La otra cara de la moneda Ya te escuchaste su versión Ahora me toca la mía Y la historia fue así Ey, pa Vengo a tu puerta para aclarar esta situación Me mata, me aflige, me parte el corazón Ey, pa Sé que sufriste sin condición Y ella fue tu pal nuevo Y no te dejó caer al suelo, no Pero de qué vale si tú me querías Si tú me adorabas Y yo nada sentía Sin mi alma atrapada Pensando en otro De verdad que me apena Causado tu cajón Y ella me pide el miedo Trabajo corriendo Me puse mentira Y le eres sincero Te digo te amo Me dice te quiero Tengo gente que sabe Que para ella no hay perro No te dejó caer al suelo, no hay perro Y yo me voy a dar mi lugar Y yo no puedo decir que te amo Y yo no me voy a dar mi lugar Porque no puedo seguir luchando contra mis sentimientos Y yo no te dejó caer al suelo, no hay perro Y yo no te dejó caer al suelo, no hay perro Y yo no te dejó caer al suelo, no hay perro Y yo no te dejó caer al suelo, no hay perro Pero ya no te dejó caer al suelo, no hay perro Y yo no te dejó caer al suelo, no hay perro Y yo no te dejó caer al suelo, no hay perro Coyecista, te lo dije que para lo bueno hay que esperar Y usted tiene mi bendición Nosotras somos las que más lápices tienen En el lapicero Para los telgueros La mamá de los pollitos A los calidosos Para los mambosos Moreno Entertainment Walter, Noriega Se juntaron Los anormales Los anormales Eso es así papá La cita Y B Queen La diva El incomparable Con la cita Y se acabó ¿Ok?